Voy a hablar del presidente José María Lemus. Fue electo presidente en las elecciones de 1956 en las que se presentó como candidato único. No pudo continuar las políticas de moderada reforma social a su antecesor Oscar Osorio por la reducción de los ingresos gubernamentales ante la caída de los precios del café, lo que generó malestar, protestas populares. Fue derrocado antes de terminar el periodo constitucional de seis años para el que había sido electo de acuerdo a la constitución de 1950. Su gobierno de carácter liberal permitió el regreso de exiliados y la liberación de numerosos presos políticos. Su carácter humanitario, demócrata y solidario le permitieron desarrollar importantes obras para el país, principalmente en infraestructura y obras comunitarias. Libre Pensador, promovió la educación de las clases más bajas del país, apoyó a organizaciones sociales, sobre todo de mujeres y de bienestar social, como la Cruz Roja, recibió varias condecoraciones, entre ellas la Orden Bolivariana de Venezuela, la medalla de la Cruz Roja, cubana y condecoraciones, parte de Pío. Un golpe de Estado organizado por el Frente Nacional lo derribó el 16 de octubre de 1950, murió el 39 de marzo de 1993 en Costa Rica, San José. La música.